Metrogas distribuye el gas en la ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano sur. En sus oficinas comerciales, sus más de 2 millones de clientes realizan todo tipo de trabajos. Entre ellos, obtener una copia de su factura, generando una importante demanda de factura. Muchos vienen a pedir la copia de su factura, pero en realidad no hace falta tener la factura para poder abonarla. Solamente con su número de referencia pueden realizar el pago. Pero hay mucha gente que esto no lo sabe. Haremos que se entere. Soy Betty, de Bonplan 900 y vengo a buscar la copia de mi factura. Creamos un packaging único, pensado especialmente para soportar el peso, las dimensiones y el tamaño exacto de... Una factura de manteca. A cada cliente que concurrió esos días a las sucursales a pedir una factura, le entregamos una factura. Con su número de referencia impreso, para que empiecen a pagar como se paga hoy. Sin factura, sin papel extra. La verdad, no tenía idea que se podía pagar sin factura. Ya le he apurado de casa y no pude desayunar, pero ahora con esta factura tiro hasta el mediodía. Si no son de manteca, no son facturas.